Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft y es un nuevo minijuego que se llama TNT Round Algo así que se trata de como correr más o menos y tirar a tus oponentes Ya que cuando vas corriendo los bloques, Dios mío, pero oh, que la... Ya que cuando vas corriendo los bloques se van cayendo o deshaciendo, como se diga Bueno, no, 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 no Aguanten, aguanten Ahí está, me salvé Y bueno, quiero mandar un saludo a Esteban López ya que me dijo que jugaré esto Ya que por él estoy jugando esto Si está viendo esto, pues un saludo Si no, pues ni modo Y también un... No, no, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Bueno, me caía hasta abajo Y también quiero mandar un saludo a Joshua Hernández Robles Ya que me pasó un pack de mods, pero no lo pude grabar porque... Este... Pues me daba problemas así de fácil Y por eso ya no lo decidí hacer esa serie Intenté grabar obviamente, pero... Me mataban, se crapcheaba el Minecraft Porque los mods estaban algo mal configurados Bueno, no estaban mal configurados Simplemente que, pues... Daba un poquito de lag porque algunos mods sí ocupaban muchas cosas Así de fácil Y bueno, vamos de aquí Antes de que se caiga esta cosa Adiós Bueno, que aquí está peor Pero bueno, espero que disfruten esta pequeña partida Ya que me voy a morir Ay, Dios mío Bueno, bueno, bueno Chepo, 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 chepo Bueno, que llegué Quedan seis jugadores, chicos Así que vamos a ganar Intentar ganar a lo wey Vamos a tratar de correr aquí lo más que pueda Dios mío Pero cómo crees que voy a estar brincando Aquí quedan cinco, chicos Quedan cinco Bueno, y pasó un carrito No sé si se oiga, pero bueno Y por eso ya no hice la serie de mods Luego dije, pues... La antigua serie de mods Muy poca gente la veía Eh, ven más los minijuegos Y los Hunger Games Es lo que yo decía Pero bueno A mí me gusta que vean los videos Y que los disfruten Dios mío, me muero Bueno Es que aquí nada más tienes que estar saltando Haciendo parkour a lo hardcore Bueno, bueno Quedan... Oh, ya gané dos moneditas No Chepo, no Bueno, me morí Eh, que quedó... Ah, quedaba uno Pero bueno, chicos Vamos a echarnos otra partida Aguanten ¿Dónde está? Ahorita volvemos mejor Bueno, chicos Ya estamos en la segunda partida Y bueno Oh, un este ve Un este ve ¿Qué me ves, puto? Oh, este güey traía armadura De lápiz lazuli Jaja, no es cierto Bueno, chicos Este es un nuevo mapa Yo pensé que nada más había uno En el anterior mapa La verdad sí la guiaba un poquito Ya que... Eh, bueno No la guía en sí Las... Las de esas lo que la guía Es creo la TNT Pero bueno Es algo que me pasa Pero no importa La verdad que el minijuego Se trata de tirar a tus op... Jaja, que cabrones son El juego se trata de tirar A tus oponentes Lo más que puedas Bueno Derribar los bloques Pero también calcular Eh... Bueno, bueno Oh, no, no Maldito ratón Maldito ratón Calcular la distancia Que vas a hacer el salto Bueno, bueno No, 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 no Oh, bueno, bueno Que me mató No, no, no No, no, no Chepo, 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 Chepo No, 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 no Que cabrón No, acá ya está abajo Bueno Que queda... Quedan todavía No sé cuántas capas La verdad Este mapa nunca lo había jugado Y bueno Como ven hay mucha TNT No, no, no No me tires No me tires Yo te voy a alcanzar Órale, cabrón Muérete 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 No sé cuántos No sé cuántos he tirado Pero quedan Oh, ya se cayó el primero Quedan 11 de 12 Gano moneditas Así Dos coins No sé cuándo ¿Por qué te las dan? Creo que por tirar O no sé Bueno, que casi muero ahí Dios No, no, no Bueno Queda una No, quedan como dos capas más Pero creo que algunos están Todavía hasta arriba No, 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 Chepo No te vas a caer Pero aún así Esto está muy difícil De controlar Chicos En serio Porque tienes que tener Práctica Práctica en parkour Más o menos Si es algo que yo no tengo No, 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 cabrón No, 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 no Casi caigo el vacío Tienes que tener práctica en parkour Saber saltar muy bien No, 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 cabrón No, ya morí Ya morí No, no Esteve, esteve Pinche esteve Bueno chicos Miren como quedó el mapa de desmadrado Bueno Pero pues ahorita volvemos Vamos a echarnos otra partida Bueno chicos Ya estamos en la última partida De Tien No, si De TNT round Algo así La carrera de TNT O algo así La cosa es que tienes que correr a lo wey Pero bueno Esperemos ganar esta última partida No sé por qué La primera partida que me eché Cuando jugué a este minijuego Ese wey ¿Por qué tiene glowstone? ¿Si vieron eso? No sé por qué La primera partida que me eché Cuando jugué No, no, no Pero bueno Qué cabrón eres Cómo me burló La primera partida que me eché Gané Pero esta ya no he ganado Ni una Pero no importa chicos Creo que si se caen En donde deja La marca esta de los hoyitos Bueno Esos agujeros Te dan dos moneditas Pero bueno Eso se trata De hacer puntos Pero las monedas No sé para qué sirven Si alguien sabe Para qué sirven Pues dejen la descripción Si no pues ni modo Y bueno Jugué este minijuego Porque un suscriptor Me dijo Y ya se cayó El primer wey Ya se cayó No, no, no Ajá Malito ratón Es que a veces El teclado falla Bueno no falla a mí Sino que Cuando estás jugando Minecraft La plaza es W Y como que se te para No, no, no Cabrón Como que se para el jugador O el Como que dejas de correr Más bien Y es algo no bonito Porque te caes O te puedes morir O no puedes llegar A tu destino No, no, no Pero bueno chicos Es que yo No, no Yo no sé de parkour Pero aún así Miren, miren Miren Como me la rifo Como me la rifo Soy tan hardcore Miren, miren, miren chicos Habían visto saltar un vikingo Pero bueno Ahí está Miren Creo que soy el único Que queda en esta capa No sé si arriba estén La verdad No puedo mirar hacia arriba Solamente tengo que Tengo que hacer tiempo Caminando aquí Para que ellos se vayan cayendo Conforme Van Derribando Derribando los bloques Lo malo es que ya están Todos separados No, bueno, miren No sé si ahí arriba Creo que ya no No, Chepo, corre Bueno, que casi me caigo Chicos No, ya no voy a llegar Ya no voy a llegar No, bueno Ese fue un salto Súper épico No sé si vieron, eh No, no Ya aquí ya llegué Hasta aquí llegué No, tú puedes Chepo Tú puedes Bueno chicos Que esto está muy divertido Estar corriéndolo, wey Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren No, no Lagazo No, no Maldito lag Típico lag Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña partida De TNT Round Algo así Y el server El server es MC.Hypixel Se escribe así MC.Hypixel Ay, wey Hypixel Punto com Algo así Ustedes busquenlo Ahí está en el chat Pixel, eh Pixel Pixel Pero bueno chicos Ya saben Si les gusta esta pequeña partida De TNT Round Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo Y un abrazo Bye Take with then Chau Chau